Yo creo que la mejor forma de describirlo es que se nota que están jugando en la gran final los dos mejores jugadores de este torneo. No he visto a otros participantes jugar con esta seguridad. Y ahora finalmente la vida de Void se escapa y ahora tenemos un neutral relativamente parejo como que Void prefiere este escenario mucho más plano para poder acercársele a Zachary. No tiene tanta respuesta y mira estos combos, excelente ejecución de parte de Void. ¡No, no, no! ¡No, no! El punto es que Fuerza Dono pierda su vida. Un revés 3-0 es Disco Turbino, un revés 3-0. Larry está en la abierta. Haciendo cada movimiento. ¿Qué está pasando? ¡Larry! ¡Larry Bucket! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no, no! Y ahora las situaciones de Edgeguard se vuelven mucho más prominentes. Mr. Konkan looking for that Edgeguard, but the Cyclone doesn't connect. The Flunker is out. ¡No! ¡What is he doing? The Buster is out too. What is he doing indeed? ¡Oh, my God! ¡Oh, no! He messes the forward smash, but Mr. Konkan doesn't punish him. The forwarder will take it. ¡Oh, my goodness! ¡Oh, my goodness! ¡Oh, my God! ¡Shine! ¡El Shine es relevante otra vez! ¿Qué es esto, Millie? Acabamos de ver Millie hace rato. ¿Qué está pasando? ¡Esto ya no es! At least takes his stock right now, but really he does look a little bit downloaded. Most of the damage that Reggie has dealt has been through just a little soft read where he gets a trade, and that built up to finally taking away Meister's stock. But maybe this will turn around the momentum a little bit. However, Meister keeping him up there. And once again, second time I have seen the fishbowl kill.